Hola, bienvenidos a este nuevo video De Mario De Super Mario Vamos a jugar Vivica, tu presentación es adorable Gracias Realmente bonita Muy bien El ganador El equipo azul es Carmen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego lo vamos a asar. Normalmente solo lo hago con mi agujero. El crujido y ese ruido. Y tocarlo. El crujido y ese ruido. 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 Esto puede ser como acarmenarlo, esto es un trinco secundario, yo creo que es un trinco. Ya. 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 ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Ay no, que alguien me explique cómo hacer esto, por favor. No, que alguien me explique cómo hacer esto. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!